A continuación hablaremos de mercado de fichajes en clave Barça con Robert Lewandowski, Erling Haaland y Mazraoui como protagonistas y veremos contra qué ofertas debe luchar el Barcelona en lo que se refiere a las renovaciones de Gaby y de Ronald Araujo. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar de una gran noticia sobre el posible fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona. Robert Lewandowski ha sido uno de los mejores delanteros de los últimos años. Su capacidad goleadora le posicionan como el atacante más letal en la actualidad y sus 43 anotaciones en los 36 partidos que acumula durante esta campaña le respaldan. Es por ello que cualquier eventualidad con su estadía en el Bayern de Múnich podría alterar el mercado de fichajes. Con 33 años mantiene un vínculo con la entidad bávara desde 2014 y un contrato vigente hasta 2023. Sin embargo, y pese a tener una media de gol cada 73 minutos, no ha recibido ninguna noticia sobre alguna propuesta por parte del club que le garantice su estadía en Alemania después del próximo año. Esto ha hecho que su futuro se abra y parece que el 9 ya está tomando cartas en el asunto. Según informa el periodista Fabricio Romano, Lewandowski habría tomado la decisión de abandonar al Bayern al finalizar la temporada si no recibe una propuesta de renovación. Nuevo acuerdo en el verano o Robert Lewandowski estará preparado para dejar el Bayern de inmediato, incluso si su contrato actual expira en 2023, aseguró el experto en mercados de fichajes. Además, hace unas semanas agregó que las conversaciones entre sus representantes y el conjunto teutón eran inexistentes. Ahora parece que las posturas se mantienen exactamente igual. La situación no ha cambiado. Todavía no hay conversaciones entre el club y sus agentes. Todo depende del Bayern ahora, afirmó Romano a través de su cuenta en Twitter. Pese a encontrarse en la etapa final de la carrera, el polaco mantiene un ritmo arrollador y no parece tener freno. En caso de que decida abandonar el país germano, el Barça deberá mover ficha por un futbolista que percibe casi 20 millones de euros anuales. Esto significa que tendrá que asumir el último año de su contrato y hacerle una nueva propuesta que seguramente será de corta duración a la baja. Todo dependerá de su disposición y sus objetivos. Por tanto, gran noticia para el Barça. Vamos a hablar ahora de otro de los futbolistas que más suena para llegar al Barcelona gratis a final de temporada. Hablamos de Mazraoui. Los al Mazraoui es uno de los objetivos low cost que tiene sobre la mesa el FC Barcelona para la próxima temporada. Con 24 años, el defensor del Ajax se proyecta como el lateral derecho del futuro de Xavi Hernández. Y sus características encajan perfectamente en el esquema de juego que está implementando el entrenador en la reconstrucción del club. La directiva se ha puesto en contacto con Mino Rayola, su agente, para encaminar su traspaso. Ya que el jugador no desea renovar su vínculo con el conjunto Ajaxiet en verano. Es por ello que la Secretaría Técnica con Jordi Cruyff como abanderado se desplazó este martes a Amsterdam para atender ciertos asuntos pendientes en el negocio por el futbolista. Sin embargo, el mismo Mazraoui ha ofrecido unas declaraciones para el canal de televisión neerlandés RTL7, en donde afirma que aún nada está concretado. Todavía no se ha completado nada con Barcelona, ni siquiera cerca. De lo contrario, sería honesto, aseguró el zaguero marroquí. Además, el periodista Fabricio Romano agrega más detalles sobre la propuesta del Barcelona y el viaje de Cruyff. La propuesta del Barça de 5 millones de euros más complementos incluidos está sobre la mesa. El club está confiado. Jordi Cruyff anduvo en Amsterdam, pero aún no firmó los contratos con Mazraoui, expresó el especialista en mercado de fichajes. Pese a que las palabras del marroquí desvelan que existe una brecha importante que separa a ambas partes de un acuerdo, lo cierto es que todo está más que encaminado. La eliminación del Ajax frente al Benfica en octavos de Champions arroja síntomas de que el primer equipo no está en sintonía y esto podría acelerar su salida del club. De momento, las conversaciones continúan, pero todo apunta a que será cuestión de días para que todos los flecos estén resueltos. Vamos a hablar ahora de Gaby Araujo y las ofertas que tienen los dos jugadores y que dificultan su renovación por el equipo culé. La llegada de Chad Fernández al FC Barcelona le ha dado un giro de 180 grados a la realidad de la plantilla. Varios jugadores han tenido mucho más protagonismo, mientras que otros lo han ido perdiendo. Sin embargo, todo es parte del esquema de juego que ha planteado el entrenador y el proyecto deportivo que tiene la institución para los próximos años. Los futbolistas más jóvenes han tenido oportunidades y algunos de ellos han dado el gran salto dentro del plantel. Gaby y Nico son la prueba de ello, siendo este último quien obtendría fichas del primer equipo hace apenas unos meses. No obstante, Ronald Araujo y Gaby han tenido un papel mucho más importante para el legarense, siendo titulares habituales o indiscutibles como el caso del uruguayo. Es por ello que el club ha intentado renovar sus contratos para blindarles por varias temporadas, aunque la presión que han ejercido otros equipos ha complicado las negociaciones con el entorno de ambos futbolistas. El caso más complejo es el de Araujo. Con 22 años se proyecta como uno de los mejores centrales de su generación y le ha pedido al Barça unos emolumentos de acuerdo a su rendimiento. A pesar de ellos, los catalanes continúan sin acercar posturas y desde la Premier no han dejado pasar la oportunidad. Según varias informaciones de distintos medios de comunicación, el Manchester United le ha puesto sobre la mesa 8 millones de euros netos por temporada si no alarga su vínculo con los culés. Por su parte, el Arsenal también quiere obtener los servicios del Oriental y le ha propuesto 6 kilos anuales, una suma más modesta pero mucho más poderosa que la última oferta del Barcelona que rondaba los 3 millones al año. Mientras, Gaby también se ha dejado querer por sus pretendientes de la liga inglesa. El Liverpool ha visto la gran proyección que tiene el Andaluz a sus 17 años y ha hecho contacto con su entorno para ofrecerle 6 millones, aunque no ha existido ninguna respuesta. Joan Laporta ha dejado claro en su última declaración a los medios oficiales del club que no hará locuras para fichar ni renovar a jugadores. Esto deja al Barça en una gran encrucijada o hace sus deberes para alcanzar las propuestas de sus competidores o podría ver marchar gratis a dos de sus joyas en verano de 2023. El tiempo dictará sentencia. Y ya para acabar, vamos a hablar de la estratosférica oferta que ha recibido Erling Haaland del Manchester City. Mattia Sammer se refirió ayer a la posibilidad de que Haaland fiche por el Manchester United. El asesor externo del Dortmund se tomó con humor la propuesta económica del conjunto inglés. En palabras a Amazon Prime, Sammer dijo, Tengo un latigazo cervical desde entonces. Me desmayé y mi esposa me tuvo que recoger, señaló. El exdefensa dio por hecho el acuerdo y aseguró tener mucha curiosidad por ver cómo encajan el delantero y Guardiola. Guardiola y Haaland se aprovecharán mutuamente, señaló. Guardiola, con el que trabajé durante tres años en el Bayern, tiene cierta visión de cómo tiene que ser el juego, pero creo que también puede adaptarla a un delantero como Erling. Sin embargo, tendrá que aprender también del jugador. Tienen que encajar, será interesante, señaló. En la misma línea, se expresó en el programa el delantero Mario Gómez. Estoy emocionado de ver cómo funcionará la combinación Guardiola-Haaland. En las últimas horas, crece la sensación de que el City estará muy cerca del fichaje del Noruego. El reto deportivo y una propuesta económica espectacular habrían hecho decantarse al delantero, que también tiene propuestas de Barça y Madrid para llegar al próximo verano. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!